Cabo detrás, cabo detrás. Cabo detrás, atentos, atentos. Atrás, Coutinho en su flanco, Coutinho en su flanco. Fuertes, ahora fuertes. W, W. Vos del banner y vamos a empujar a estos amarillos. Viene, viene. Aguantar, aguantar esto. Aguantar. Fuera lanzas, eh. Fuera lanzas. Estos son los amarillos, tíos. Los amarillos ya full es. Ahí, ya está, ya está, ya está. Se han roto, eh, por el izquierdo. Ya han cerrado los otros. Con la derecha, eh. Andado con ojo con la derecha. López, vuelve a la línea. Está bien, López. Caído. Vale, chicos, venga. Hacemos pelota alrededor del banner y vamos a empujar a estos amarillos. Joder, que están matados. Viene, viene, viene acabaría. Vale, venga. Tres, dos, uno. Venga, por los amarillos, juntos. Pelota. ¿Cuándo ha caído, no? Venga, llega nuestra caballería justa, además. Venga, nos ponemos estos amarillos. Los amarillos y negros. Los de la serpiente negra. Los de la serpiente negra y los azules. Azul, juntos, venga. Se están retirando. Dejéis pillando y les matáis. Agresividad. Agresividad. Viene caballería aliada. Viene caballería aliada. Perfecto, venga. Seguir dándole. Oye, enemiga desde el puente. Enemiga desde el puente, caballería. Ojo por detrás, eh. Desde la puente de atrás. Viene VST desde atrás. Viene VST desde atrás. Viene caballería aliada. Viene caballería aliada. Bueno, los hemos barrido, pero no sé por qué tenemos menos números. Porque tiene VST y una línea entretenimiento. ¿Eh? VST creo que... Ah, ahí sí. No queda ninguna de su infantería, ¿no? Pero queda todo VST. Que pasa con los monstruos, ¿sabes? ¿Y los Revas, estos? ¿Tiene que han peleado los Revas contra Co? Tiramos atrás de verdad. Hostia, cap, cap, cap. No. Los caballos, tío. Vale, avanzamos un poquito. Ejercemos presión aquí. Pegaos al muro. Solamente es presión, eh. No vamos a luchar aquí, repito. No luchamos aquí. Es presión. Atentos a la retirada cuando diga, ¿vale? Ellos no han visto que pasa aquí a la izquierda. Lo sé, lo sé. Puseamos izquierda, puseamos izquierda y retrocedemos. Puseamos y retrocedemos. Solamente la atención. Solamente la atención. Atrás, 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 atrás. Atrás. Co tiene su flanco, Co tiene su flanco. Fuertes, ahora, fuertes. W, 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 W. Encerrarles todo el muro. Venga, venga. Kills aquí, kills aquí. No paséis de Co, no sobrepaséis a Co. Cuidado el flanco derecho. Águila, Gerson, atrás. La caballería los tumba, los rematáis en el suelo. Caballos detrás nuestra. Cuidado. Los que estéis atrás, chavales, para adelante con el banner. Venga. Ahora atrás, chicos, atrás. Llevar la mera atrás, que nos hagan daño. Atrás. S, 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 pulsar la S. Pulsar la S. Atrás. 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 Más atrás con el banner. Más atrás con el banner. Dejarles pasar. Dejarles pasar. Dejarles pasar. Por la caballería. Puseamos de nuevo. Puseamos de nuevo. Al frente. Al frente. Están muchos tumbados. No saben dónde les viene. Golpear ahora. La derecha no está. La izquierda está coloreando. Luchamos con todo ya. Ahora ya con todo. Se gana aquí. 20 arriba, vamos. Números positivos. Nadie muere solo. Dejarles pasar por la atrás. Dejarles pasar por la derecha. Vamos a hacer ese K. Pusear hacia delante. Si ha dicho que lucháis aquí. Con todo. Tenemos la caballería. Esto se gana si lucháis. Esto se gana si lucháis. Esto se gana si lucháis. Y si no, hacéis 5 kills, chicos. Si a la izquierda le podéis ir con los de la espalda a los que están. Ahí quedan... Están los arqueros detrás de ellos. Pusear hacia delante. Me ha matado un aliado, tío. Me ha jugado... Chicos, con el banner, venga. Banner, daste ahí. Ha caído el banner. Seguid para delante. Los amarillos esos que queden los limpiáis y listo. Y mirad el mod ahí en la bandera. Ay. Están números muy brejos. Seguís teniendo chances. Los que seguís vivos. No luchéis. La bandera amarilla. La bandera de mí llega amarilla. Ha caído el cerro. Se murió. No me lo puedo creer. No me lo creo. No salguéis de ese video. Puede ser me calado. La verdad es que sí. La verdad es que sí. No te enfadas tanto. Esta ronda... Esta ronda estaba la ganada. Nuestros arqueros han dado la vuelta. Es que... Nooo. Cuidado desde el puente. Entra la caballería. Guau. Puente de la derecha. Nos han comido espalda a los azules. Sí. Retroceder aquí un poco. Retroceder un pelín. Un pelín. Un pelín. Nos han hecho sándwich. Igual la salida es palante. Hacia atrás. Hacia atrás. Al lado del árbol. Peleamos al lado del árbol. Caba detrás. Caba detrás. Caba detrás. Atentos. Atentos. Atentos atrás. Atentos atrás. Darles. Darles. Venga, va. Tienes que cambiar ahora melee. Matarles o los matáis. Vale. Vale. Perfecto. Reformar. Reformar hacia el enemigo. Hacia derecha conmigo. Derecha conmigo. Derecha conmigo avanzamos. Los verdes. Los verdes. Aquí adelante. Muro escudos. Hacia adelante. Hacia adelante. Los verdes. 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 Resigned. ¡Conto! R outrageos.